Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de hacer cerveza artesanal el canal de youtube donde hacemos la mejor cerveza del mundo la que hacéis vosotros mismos en casa hoy seguimos con nuestro tutorial de cómo hacer cerveza en casa aquí tenemos una red ale que elaboramos en el vídeo anterior por si no lo habéis visto os dejo aquí el vídeo de la elaboración de esta cerveza roja y lo que vamos a ver hoy es de calcular el volumen alcohólico de esta cerveza cómo vamos a hacer eso lo vamos a calcular con un densímetro vamos a medir hoy la densidad final y con esa densidad final calcularemos el volumen de alcohol de nuestra cerveza vamos a ver cómo tenemos que hacer esto porque estos densímetros normalmente están calibrados para hacer la medición a 20 grados entonces vamos a ver cómo ajustar nuestra medición si no tomamos la medida a la temperatura correcta pero no os preocupéis vamos a ver esto paso a paso acordaros de que esta cerveza la vamos a carbonatar con C2 en los próximos vídeos así que para no perderte nada suscríbete al canal, dale a la campanita y así te avisamos cada vez que saquemos un nuevo vídeo pero no nos adelantemos y vamos a ver cómo calcular nuestro volumen de alcohol de la cerveza ¡vamos allá! Bueno antes de nada voy a demostraros por qué tenemos que ajustar la densidad que medimos con el densímetro según la temperatura este densímetro tiene una escala de 1000 a 1100 y está calibrado para hacer las mediciones a 20 grados con lo cual tenemos aquí agua a temperatura ambiente la temperatura ambiente según nuestro termómetro es 28 grados entonces según la tabla que os voy a dejar en la descripción del vídeo y en el primer comentario también os lo dejaré para que la podáis descargar en el artículo sobre cómo calcular el volumen de alcohol de la cerveza tenemos que sumarle a nuestra medición del densímetro 2 vale si la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico la medición entonces que tendremos a esta temperatura en el densímetro tendrá que ser 998 de acuerdo entonces vamos a comprobarlo con agua temperatura ambiente después sacaré un agua que tengo en el congelador para que veáis que ese agua también estará por debajo de los por encima de los 1000 kilogramos por metro cúbico entonces vamos a ver esto voy a poner el densímetro aquí y como podéis observar está por debajo de 1000 la medición hemos visto cómo afecta la temperatura por encima de los 20 grados voy a sacar ahora un agua que he metido hace un rato en el congelador que está a unos 0 grados y entonces veréis que a esas temperaturas en lugar de sumarle tenemos que restarle con lo cual estará seguramente la medición del densímetro por encima de los 1000 voy a sacar el agua no hace falta que llenéis la probeta hasta arriba porque si no la medición también puede ser errónea vamos a poner el densímetro y tenemos más o menos por encima de los 1000 entonces esto también pasa con el mosto con lo cual tenemos que ajustar las mediciones del mosto según las temperaturas a las que la tomamos vamos a ver cómo tenemos que hacer esto el día que elaboramos la cerveza medimos la densidad inicial y el resultado fue 1050 que es lo que dijimos en el anterior vídeo pero como la temperatura a la que tomamos esta medición era 25 grados hay que sumarle un punto a esta medición con lo cual la densidad inicial con la que vamos a calcular nuestro volumen de alcohol va a ser 1051 hoy estamos a 28 grados con lo cual la medición que saquemos ahora de la densidad final habrá que sumarle más 2 vamos a ver cuál es el resultado final lo que hay que hacer es abrir aquí el airlock como éste tiene dos partes es bastante fácil de abrir si no tenéis dos partes tenéis que retirar el airlock y vamos a coger con la probeta una muestra que simplemente con que llenéis la probeta hasta la mitad es suficiente no hay en esa hasta arriba para que luego nos genere ninguna distorsión la medición vamos a introducir el densímetro para hacer la medición correctamente tenemos que poner los ojos al nivel del mosto está a unos mil 8 hay que sumarle 2 con lo cual está a 1010 vamos ahora a calcular el volumen de alcohol con la densidad final y la inicial si observamos detenidamente la tabla de la corrección de la densidad podemos ver que a temperaturas muy frías entre 1 y 5 grados prácticamente la corrección que tenemos que hacerle a la medida de densidad es de restar dos puntos que es lo que sucedía con el agua que hemos medido a una temperatura fría o por ejemplo con el mosto cuando lo fermentamos a bajas temperaturas sin embargo entre temperaturas de 18 a 23 grados prácticamente no tenemos que corregir la densidad es una medida de especial aunque sea 20 grados y medimos a 21 o 22 tampoco hace falta la corrección de la densidad sin embargo cuanto más aumentamos la temperatura por ejemplo si medimos un mosto muy caliente cuanto más aumenta la temperatura más se tiene que corregir y vemos que tenemos que sumarle muchos puntos a nuestra medición esto puede suceder a las personas que están midiendo las densidades con mosto todavía caliente antes de que se enfríe y podéis ver que la variación es muy grande sobre todo a altas temperaturas por ejemplo a 50 grados de temperatura hay que sumarle 10 puntos aquí seguramente alguno de vosotros os estáis dando cuenta por qué no os salen las densidades de las recetas seguramente estáis midiendo a temperaturas muy diferentes de los 20 grados con lo cual tenéis que hacer la corrección de la medida de la densidad para luego calcular el volumen de alcohol correctamente vamos a ver ahora cómo calcular ese volumen de alcohol el volumen de alcohol se conoce como ABV en inglés que es significa alcohol by volume o lo podéis encontrar también escrito en castellano en algunos libros como APV que significa alcohol por volumen da igual se conoce de las dos maneras simplemente es la cantidad de volumen de alcohol que tiene la cerveza por litro entonces vamos a ver cómo calcularlo yo os enseño la fórmula que yo uso hay otras formas que se pueden usar al final todas llevan al mismo resultado con lo cual da un poco igual la que uséis yo os cuento ahora cómo la calculo para calcular el volumen de alcohol sólo necesitamos una calculadora así lo que lo que voy a hacer es restar primero la densidad inicial menos la densidad final que en este caso habían sido 1051 menos 1010 da 41 de acuerdo lo dividimos entre 1000 para pasarlo a gramos centímetro cúbico con lo cual si dividimos entre 1000 nos da 0,041 ahora tenemos que calcular el porcentaje de alcohol por peso para ello multiplicamos el 0,041 por 105 nos da 4,3 y para calcular el porcentaje de alcohol por volumen lo volvemos a multiplicar por 1,25 1,25 es 5,38 con lo cual lo redondeamos a 5,4 y ese es el volumen de alcohol que tiene nuestra cerveza por litro ya tenemos calculado correctamente el volumen de alcohol de nuestra cerveza así que ahora la vamos a madurar 4 días lo podéis dejar 4 o 5 días madurando en la nevera a una temperatura no demasiado baja para que madure bien porque si se baja demasiado la temperatura tarda más en la maduración entonces porque si la dejáis a una temperatura demasiado baja la maduración tarda demasiado entonces lo que vamos a hacer es ponerla en la nevera a una temperatura de entre 5 y 10 grados lo mejor es tenerla a 10-12 que es la temperatura de maduración pero bueno la vamos a dejar entre 5 y 10 grados para que madure y también clarifique un poco y en el próximo vídeo veremos cómo clarificar con gelatina entonces primero un madurado entre 4 y 5 días y después la clarificación voy a probar la cerveza a ver qué tal ha quedado todavía tiene que clarificar veis que tiene un color entre rojizo y naranja está está muy buena esta cerveza está buenísima qué bien bueno pues nos vemos en el próximo vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos nada nuevo os dejo por aquí el siguiente vídeo nos vemos muy pronto hasta luego